El plan de vacunación frente al COVID-19 de La Rioja continúa avanzando a buen ritmo. De hecho, la próxima semana alcanzaremos un nuevo hito. Comenzaremos con la inmunización de manera programada a los primeros ciudadanos menores de 30 años. En concreto, administraremos las primeras dosis de la vacuna a la población de 29 años en algunas de las zonas básicas de salud de La Rioja Alta. Durante los próximos días, la planificación continuará centrada sobre todo en inmunizar a la población de entre 30 a 49 años de toda la comunidad. Al tiempo que administraremos las primeras dosis a las generaciones de menor edad comprendidas en estos grupos, de manera paralela seguiremos completando también la pauta de aquellos ciudadanos a quienes les corresponda recibir su segunda dosis. Debemos felicitarnos porque entre todos estamos logrando que, semana a semana, La Rioja siga siendo una de las comunidades con mejor ritmo de vacunación. Alcanzar la inmunidad de grupo y cumplir con las medidas anti-COVID hará posible que juntos logremos detener al virus.